Este terreno pertenece al fraccionamiento antiguo aeropuerto. En documentos todo, el acta constitutiva. Ha donado como área verde, pero está especificado que es área verde, tiene que ser área verde, no puede usarse ese suelo para otro fin. Se dice muy claramente que son áreas verdes para uso de los habitantes del fraccionamiento o lo que es la unidad habitacional. Y aparte de esto, en el año 2019 se pidió al Cabildo que esta área verde, entonces el Cabildo completo, votó en el año 2019 para que la área verde tomara nombre de Parque de los Guanacastles. Quedó decretado por parte del Cabildo. Entonces ese decreto no lo pueden violar tan fácilmente porque tendría que haber una cancelación de ese decreto. Y ese decreto está precisamente en Parque de los Guanacastles. El uso de suelo no lo han cambiado. ¿Por qué toman una decisión tan unilateral sin tomar en cuenta a los ciudadanos? No ha habido una notificación oficial de que nos están afectando. Todo esto viene del juicio que pierde el Ayuntamiento contra Nafta. Están buscando hacer un convenio y pagar en especie. Y este terreno está contemplado para darlo en pago en este convenio. La verdad es que de alguna manera estamos pagando nosotros los habitantes del fraccionamiento por una situación de corruptelas, de ineptitud por parte del Ayuntamiento a la hora que perdieron los juicios. Lo que nosotros consideramos que no es justo. No, no, no. No, no.